Trece nuevos distritos electorales tiene Pérez Celedón para estas elecciones municipales 2024. A nivel nacional es el cantón con la mayor cantidad de nuevos distritos según el Tribunal Supremo de Elecciones. Arizona en San Isidro del General, en Daniel Flores, Quebrada Onda Parte Este, San José en Rivas, en Platanares, Bajo Las Bonitas, Los Ángeles en Bajo Espinosa y San Gerardo en Parte Norte, Las Delicias en Pejiballe, en Cajón, Las Brisas, Mercedes Arriba y Pueblo Nuevo, en Barú, Pensilvania, San Marcos, en La Amistad, Moctezuma y San Antonio Abajo. Para Pérez Celedón, para esta oportunidad se crearon 13 nuevos distritos electorales. Para hacerlo más sencillo, vamos a abrir 13 nuevos centros de votación. Porque en cada distrito electoral, por lo general, ponemos un centro de votación, salvo que la cantidad de personas que haya en ese lugar, o bien la falta de espacios adecuados nos obligan a abrir más de uno, pero eso es excepcional. Por lo general es un centro de votación por distrito electoral. Entonces esperamos que esta medida o que esta creación de 13 nuevos distritos en Pérez Celedón le facilita el voto a los electores a los cuales los estamos convocando o estamos inscribiendo en estas mesas de votación. ¿Cuál es el objetivo de la creación de estos 13 nuevos distritos electorales en el Valle del General? Entre las facultades que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones de cara al proceso electoral es la de dividir distritos administrativos en distritos electorales. ¿Para qué hacemos eso? El objetivo es facilitar el voto de los electores, es decir, llevarle la mesa de votación lo más cerca a la casa o bien al domicilio que las personas nos reportan cuando vienen a solicitar su cédula de identidad del centro de votación. Entonces, en ese sentido, tenemos una fecha límite para hacer esta labor, ya eso finiquitó de cara a las elecciones municipales, y siempre estamos creando nuevos distritos electorales, es decir, siempre estamos llevando la mesa más cerca de los domicilios electorales de los electores. Las elecciones municipales serán el próximo 4 de febrero del 2024.